Bueno, en realidad ahora que vinimos de vacaciones a ver a la familia, sobre el tema de mi futuro lo estamos viendo. Prácticamente yo tuve unas conversaciones con la gente del club de allá y me dijeron que bueno que me iban a mandar a préstamo porque en realidad eso es lo que yo quiero, que me puedan mandar a préstamo para poder tener mayor continuidad, nuevamente ser protagonista, revalorizarme nuevamente. Y así que ahora estamos en estos tiempos en tratar de agarrar la mejor opción que gracias a Dios tenemos ahí algunas y estamos por definir en las próximas horas. Ajá, o sea, Colo Colo te cede a préstamo, eso está definido, tus derechos son de Colo Colo pero Colo Colo te cede a préstamo y en las próximas horas debes definir a qué equipo va cedido a préstamo. ¿Podría ser Alianza? Bueno, en realidad está en una de las opciones, sí, pero bueno, estamos todavía aún viendo y en las próximas horas, como te digo, por finalizar ya en la mejor opción que en realidad yo pueda definir. Claro. Christopher, Daniel Ganashiro te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches. A ver, con lo que estás diciendo, a ver, ¿de quién va a depender más el hecho de que tú vayas a un equipo a préstamo? ¿Más de Colo Colo o de tu persona? No, en realidad la decisión la tomo yo. Yo como jugador, yo soy el que toma la decisión. Así que bueno, vamos a analizar las opciones que hemos tenido hasta ahora en este tiempo y lo principal es que sí me van a brindar a préstamo. Como te digo, pedí mi préstamo y eso ya está claro. Y lo otro es que yo voy a tener que decidir a dónde en realidad voy a ir. ¿Tu préstamo para jugar en Perú? ¿Eso también es definido? Sí. ¿Tu préstamo para jugar en Perú? Y en el fútbol peruano hay dos técnicos que te conocen y que obviamente te han pedido. Uno es Pablo Bengochea, el técnico de Alianza Lima, y el otro podría ser Óscar Ibáñez, el técnico de Garcilaso. Sí, sí, están esas opciones también. No me quiero alargar mucho en ese tema, pero están esas opciones, como tú dices. Porque tu papá Comiso, ¿dónde está tu papá Comiso? Está bajo tierra, creo que tu papá Comiso, ¿no? Estamos viendo para ver dónde se va. ¿Dónde anda Comiso? ¿Dónde anda Comiso? ¿Tú tendrías algún inconveniente de ponerte la Alianza Lima teniendo en cuenta tu pasado y tu formación en universitario y deportes? Dale, con eso otra vez. No, es la primera vez que te lo pregunto. No, 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 pero no solamente tú. Otras personas me han preguntado. Pero bueno, mira, en realidad yo soy muy profesional, pero al final todavía no se sabe aún. Yo tengo que tomar la mejor decisión que me parezca y así que en ese aspecto, como te digo, soy profesional, nada más que eso. Gracias. 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 Gracias.